El plan comunicacional está muy por debajo, muy muy por debajo de donde debería estar. Los avances del gobierno, del pueblo, casi no se dicen. Hay que levantar el perfil comunicacional de los logros, de los avances. Y no hay que limitarse ni a la televisión ni a la radio, no. Los medios alternativos. Mientras en Colombia y México un champú de una reconocida marca tiene un costo de 12 bolívares al cambio, en Venezuela los especuladores lo venden en 42 bolívares, lo que representa un 235% de especulación. Ley de costo y precios justos para que gane el pueblo. Dame la tabla de inflación que por ahí está bien buena. Para pasar ahí a ese punto. La tabla de inflación. ¿Cómo fue la inflación venezolana cuando Carlos Andrés Pérez? El promedio fue de 45,3. Aquí está, por eso hay otra lámina por ahí que tiene las barras del promedio. Es hasta mejor. 45,3 el promedio de Carlos Andrés. El promedio de Caldera fue 59,6 el promedio de los 5 años sin aumento de salario además, congelación de salario. 52,45 es el promedio de estos 10 años de inflación. Saca el promedio matemático, matemático. No te dejes llevar por tus emociones o tu corazón o tus ideas. Matemática, compadre. El promedio del arañero de Sabaneta es de 22,2 el promedio de todos estos 13 años. Esa es la verdad. Irán es la verdad. Reconózqueme esa verdad, aunque sea así chiquitica.